evitamos la infestación de parásitos sean internos o externos para los gatos la calle es fuente de parásitos internos como los gusanos pulmonares redondos ganchudos protozos tenias etcétera por ejemplo los que hemos tenido que lidiar con yardias en nuestros gatos sabemos que en estos casos el tratamiento está lejos de una o dos tomas de comprimidos en estos casos hablamos de un tratamiento de varios días y de pruebas complementarias en mi caso cuando adopté a ash que vivía en un mercado vino con yardias en ese momento yo era muy inexperto en estos temas y cometí algunos errores puedo hacer un vídeo sobre lo complicado que fue su tratamiento para que se hagan una idea si les interesa que lo haga díganlo en los comentarios pero volviendo al tema se suele decir que cada tres meses es necesario desparasitar a los gatos porque ese sería el tiempo aproximado en el que podrían reinfestarse y esto es correcto siempre que el gato no salga de casa y no coma alimentos contaminados si el gato sale puede reinfestarse parásitos apenas después de ser desparasitado y es que es lógico si es expuesto a una fuente de parásitos su desparasitación habrá durado muy poco en cambio estando en casa que es un lugar más limpio y sin fuentes de parásitos esta limpieza dura más tiempo ya que hemos llegado a este punto podemos hablar de la famosa toxoplasmosis que los gatos pueden contraer al comer carne contaminada poco cocida o cruda que podría encontrar en la calle en esto los gatos son idénticos a los humanos aunque nosotros podemos adquirirla de otras maneras es evidente la existencia de una leyenda negra acerca de los gatos y la toxoplasmosis pero tampoco podemos negar que un gato que sale a la calle tiene mayores posibilidades de consumir carne contaminada portar la toxoplasmosis y contagiarla a los humanos que viven en su casa de todas maneras derribar esta leyenda negra sobre los gatos y la toxoplasmosis requiere mayor desarrollo por lo que haré un vídeo sobre el tema muy pronto en el caso de parásitos externos como pulgas y garrapatas pasa igual con pipetas su periodo de efectividad se puede reducir si nuestro gato sale a la calle donde es muy probable que esté en contacto con muchos parásitos tener a nuestro gato en casa nos permite tener un mayor control de estos parásitos de igual forma si te gusta tener a tu gato en tu cama en tu mesa o en tus sillones es mejor que esté seguro de que está desparasitado interna y externamente pues también podría infestarte recuerda que la mayor parte de esos parásitos externos se encuentran en el medio y no en el animal y también que los gatos pueden traerlos desde la calle para mayores precisiones consulta con tu veterinario de confianza sobre cuál es el mejor producto para reducir estos riesgos también podrías consultar con tu médico si es que debes desparasitarte a la par de tus mascotas pues es lo que se suele recomendar pero no olvides que reduces estos problemas teniendo a tu gato en casa es el camino más simple y